Vienes a cambiarse para la siguiente canción que haremos también con Kepa. Si te parece Kepa, vamos a hacer una canción de nuestro último disco, que era el disco de los poetas. Y es una canción preciosa que compuso Mauricio Znar y Gabriel Sopeña y que trata del problema de la despoblación que en tantos pueblos del Pirineo tenemos aquí. Pasa. Bueno, ya sabéis que al final solo se quedan dos en el pueblo, uno se muere y el que se queda, le dicen sus hijos, padre, ven con nosotros a Madrid. Y él dice, no, yo me quedo porque aquí están mis raíces, está mi razón de ser y porque soy un hombre de ley. Hay una cruz en el Sasso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!